Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Hola, Verónica, buenos días. Federico, buenos días. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Pues aquí también con la sangre en el ojo por no haber podido ganar ayer. Empatar, ¿no? Que para nosotros ese punto hubiera sido muy valioso, ¿no? Muy valioso. Pero lo que pasa es que esa tecnología del VAR que se aplica en estos partidos no está hecha para definir si es gol o no. Para eso existe una tecnología que se llama la tecnología de línea de gol que usa seis cámaras alrededor del arco, muy cara, y que con eso sí, ahí con eso se determina si la línea, si la pelota pasó o no. Eso se usa en muchos lugares de la liga inglesa, la línea europea la usa mucho y está validada para el Mundial de Fútbol desde el año 2014, también desde Brasil. Pero parece que los dirigentes de Comebol piensan que nuestro campeonato de clasificación no necesita porque es muy cara, entonces no se necesita invertir en eso y nos meten en este tipo de problemas. Con esa tecnología quizás se hubiera podido validar. Así es que, bueno, ya pasó, vamos al martes. Claro. Ah, pues, con todo el martes. Ahora tenemos que ir al otro bar. A ver las penas, a ver las penas. Muy bien, doctor, bueno, queríamos hacerle la siguiente consulta. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar diabetes luego de haber tenido COVID-19? Muy bien, Verónica. Pues mira, desde que empezó la pandemia, desde que los pacientes empezaron a entrar a cuidados intensivos al comienzo de la pandemia, el 2020, los médicos de unidades de cuidados intensivos ya documentaban que estando en la UCI, sus pacientes necesitaban insulina porque se descompensaban, ya sea de una diabetes que habían tenido previamente y muchos pacientes que sin historia de diabetes desarrollaban problemas con el azúcar en pleno internamiento. Se atribuía que a veces cuando hay problemas graves de salud, ¿verdad?, en la unidad de cuidados intensivos, existe lo que se llama el trastorno multifuncional, en la que falla el riñón, fallan los pulmones, etcétera, y ahí se decía, ¿será que falla el páncreas también como parte de ese proceso de falla multisistémica? Pero cuando salían los pacientes, seguían usando insulina y quedaban con diabetes. Luego, ya en el año 2021, se empezó a observar que incluso pacientes que no necesitaban hospitalización, pero que habían desarrollado un COVID más o menos más severo, que se habían quedado en su casa, también empezaban a presentar diabetes. Pues mira, se publica un estudio que en la revista Lancet, que es un estudio muy grande, el más grande que se ha hecho hasta ahora, vamos a ver si lo vemos en la pantalla, en la que más de 141 mil personas con diabetes fueron estudiadas y divididas en grupos de acuerdo a la intensidad y comparadas con personas que no habían tenido COVID. Y lo que se encuentra allí, Verónica Federico, es que las personas con diabetes tienen 47% más probabilidad de desarrollar diabetes que las personas que no han tenido COVID. Se piensa que lo que ocurre es que el virus daña directamente a las células productoras de insulina en el páncreas. Es decir, es un daño directo al páncreas que hace que estas personas vayan a desarrollar diabetes. Entonces, lo práctico para nuestros televidentes es que si han tenido COVID, y sobre todo si este ha sido moderado o severo, estén en chequeo con sus médicos, se hagan exámenes de azúcar, la hemoglobina o no sé, etcétera, y por supuesto entren en un programa saludable de alimentación y actividad física para disminuir la probabilidad de que en el futuro puedan presentar este problema. Claro, o sea, digamos, los cuidados se pueden desarrollar, las estrategias de cuidados se pueden desarrollar en función de esta información del COVID con el... Correcto, porque recordemos, diabetes ya sea después de COVID o incluso sin COVID, la diabetes es una enfermedad perfectamente manejable si se hacen tres cosas. Número uno, tener un médico, tomar medicamentos si fuera necesario, llevar el control de la glicemia en un cuaderno para estar seguros cómo va la variación del azúcar, porque un paciente muy educado es un paciente que puede controlar muy bien su diabetes, más que el doctor. El doctor solo sirve para dar la receta porque el paciente lleva registro de cómo va su azúcar. Uno. Segundo, alimentación saludable, comiendo de todo en porciones muy pequeñas, con más frutas y verduras, y la otra, el ejercicio diario, la actividad física. Con esas tres medidas, Federico Verónica, una diabetes se puede controlar muy bien en la mayoría de los casos. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias entonces por toda la información y en general, sirve ahí como dato respecto al tema de la diabetes. En adultos y niños, que también existe. Correcto. También existe. Y recordarles a nuestros televidentes que la pandemia todavía no ha pasado. El lunes vamos a ver qué está pasando en el mundo con la BA.2. Eso es muy importante porque eso de repente va a llegar al periodo. La prima, la prima del Omicron. Sobre todo ahora que está bajando los porcentajes de gente que se va a vacunar, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Y allí vamos a hablar el día lunes de la importancia de la tercera dosis. Y se lo voy recordando a nuestros televidentes. Si usted, señor, señora, recibió dos dosis y por alguna razón de repente alguien le comió la oreja, como se dice, para que no reciba la tercera dosis o por alguna razón no ha tenido tiempo, lo que sea, por favor, vacúnese y reciba su tercera dosis porque cuando llegue este BA.2 pues que la agarre bien protegido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!